¿Qué me dice gente? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra Antirio Aventura. Baja. Puta, casi la cago. Vamos a trabajar hoy una canción que estoy trabajando con Versátil. Me dijo que quería algo con guitarra tipo bolero y boom bap. Entonces el día de hoy vamos a ver un poco acerca de la creación de la estructura de esa canción. La fundación del beat ya está hecha. La hice en un live stream, se lo voy a dejar por aquí arriba para que lo vean. Lo que nos falta hacer es crearle una estructura bonita para que se manden con la letra pendiente de ese release. Si te gusta este contenido, te invito a darle like, compartir, suscribirte. Hay algunos mandados que hacer el día de hoy que vamos a usar para... Gracias por ver, nos vemos. Hablando de lo de las estructuras de las canciones, curiosamente, yo veo un montón a este chavo que se llama Antian Rose, productor peruano. Y bueno, están hablando de eso, de robar creativamente. Miles de canciones están hechas con los mismos acordes, misma estructura, etc. Se trata de jugar y hacer tu propia versión de eso. Que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a darle. Estamos llegando a recoger la comida de las perritas. La gana se va a bajar a recogerlo. Vean en la capo cómo se pone. Se va mamá y como loca, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable. Aquí tenemos la comida de las niñas. Se los voy a mostrar. Conejo, trae vitaminas, verduras y carne cruda. Y esto es lo que comen mis niñas. Muy felices con la dieta BARF y full recomendada. Les vamos a dejar información en la descripción para que puedan ver y seguir la página de BARF por si quieren una dieta balanceada para sus perritos. Nos vemos más tarde. Antes de empezar a trabajar. en la canción y tomarme un cafecito. Quería mostrarles lo lindo que está el día. Les recomiendo un montón siempre salir a caminar por lo menos media hora al día para poder despejar su mente, soltar muchas cosas que pasan durante el día. No sé por qué hoy el día está poco nublado. Está haciendo un viento increíble. Y por allá podemos ver a la supervisora de producción siempre viendo. 1, 2, 1, 2, 3. Aquí estamos juntos otra vez. Mi nombre es Juan Bajan Band. Y aquí estoy para ser feliz. Stop it. Get some help. Bueno, para ponernos en materia. We are back in the studio, baby. Les voy a enseñar a la chiquilla de la gaza. Hostia tía, sos tan linda. Este es el beat so far. Recuerden que la idea es establecer una estructura más sólida para el beat. Hacerlo más largo. Actualmente dura como un poquito más de un minuto y medio. Tiene una buena base. Pero la idea es también usar referencias. Entonces tengo cuatro referencias que yo quiero usar. Las vamos a meter aquí. Órale mi Charlie. Command. We drag them. Y se pegarían cada una encima de la otra. Si no usamos Command o Control al moverlas, lo que va a pasar es que se van a pegar en el mismo track una detrás de otra. Las sombrias las cuatro, las seleccionas con Command o Control. Drag it a los tracks y ahí te quedan. Cada de estas canciones tiene lo suyo. Hoy las vamos a analizar un poco. La de nosotros. Esta parte la siento demasiado vacía. Vamos a escuchar una de las referencias. La guitarra se hace un poco más warm. Que le quita un poco de frecuencias altas. Vamos a automatizar a jugar con eso ahorita. Va como un tac, tac. Ah, en el intro. Tac, tac. Tiene vocales, no le he metido vocales a eso. Como siempre, Freestrack. No se olviden. Es necesario. Por lo menos en mi compote, que es básica. Ocho de rap. Freeze, freeze, freeze. Por todo lado, más en su proyecto gratis. Vaya dato perturbador. Y esto que le vamos a meter aquí es como un shaker. Siento que tenemos buen intro. Y a ver que tienen esta en medio. Vamos a ponerle una vocal. Vamos a meterle una sample por medio de cerrado. Vamos a grabar con una voz de bolero. A ver si encontramos a chapella. Necesito algo bolero del viejo. Va, 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 va. Vico así como... Chabela Vargas. Estoy grabando ahorita un audio de un bolero. La chabela Vargas. Tip. Y el modo... En que a veces... Ahorita lo pasamos a cerrado y lo cortamos. Bárbara. Ok, acabo de chopear. Vamos a dar como ese sabor de tape. Beautiful, my friend. Ok, vamos a seguir estudiando los cambios. Ese tiene como un apoyo de unas cuerdas. Forget to drink your water. Creo haber escuchado cuerdas muy buenas y muy chivas acá. Que lo que tiene, que lo que tú tienes. Progresión de cortes. Re, re menor. Y para terminar... ¿Dónde está fucking halftime? Y con esto la cerramos, bichos. Así terminaría, güey. Voy a ponerle mi tag. Le pongo un delay. Algo así. El intro empieza con un ruido de fondo para unificar todo. También empieza con el requinto y la guitarra. También utilizamos la técnica de resample de una de las guitarras. Ponerle reverb, darle vuelta y crear como este riser que se ve aquí ahorita. Aquí hay efectos solo para acompañar. Por ejemplo, este cassette. También tenemos estos dos tracks. Tenemos el tag. El apercu. Todo junto. La guitarra, la percusión. La percusión principal. Tiene esos como fills con la otra percusión para ir alternando. Hi-hat. Después tenemos el bajo. Después tenemos un break. Todos juntos. Vuelve tranquilo de nuevo. En esta parte dos, metemos un pianito eléctrico. Y metemos unos violines de apoyo. Strings. Junto con unos chops. Y el otro es lo que acabamos de ver. Así termina. Joder, tío. Que hemos grabado la canción y la hemos terminado. Ya tenemos Printed lo último. Muchas gracias por ver el video. Por acompañarme. Nos vemos en la pausa. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.